Este domingo se jugó el premio de consolación donde el número ganador fue el 72. La Junta de Protección Social indicó que llevan 14 fracciones cambiadas para el primer premio, 9 para el segundo y 17 en el tercero. Alajuela ha sido la provincia donde se han cambiado estos billetes, los cuales se dividen de la siguiente forma. 7 personas han cambiado una fracción, 3 dos fracciones y 4 en el Banco de Costa Rica. Hay que recordar que esto es para el primer premio. Las historias son varias. En realidad, todas las cinco admisiones fueron colocadas en la provincia de Alajuela, en la sucursal de la Junta de Protección de Alajuela. Hay casos de personas que hasta hoy se dieron cuenta, a medio día incluso, de que tenían una fracción del mayor. Y son historias bastante simpáticas, porque personas que fueron a buscar el 27, no encontraron el 27, se jugaron el 72 y resultó ser el premio mayor. Por el momento no se sabe si hay algún ganador con un entero. La colocación en esta ocasión para el primer premio de consolación fue de 98%. Por otro lado, 4.900 millones de colones han sido entregados a los ganadores del primer premio del Gordo Navideño. De la Lotería Navideña al Gordo Navideño, a la fecha hay 140 fracciones formalizadas, para un total de 4.900 millones de colones. Resta por cambiar 20 fracciones de ese sorteo. El primer premio. Del segundo premio, del Gordo Navideño, se han formalizado 131 fracciones. Es importante recalcar que los ganadores del sorteo de consolación tienen hasta el 19 de febrero para cambiar los pedacitos. Y se ganó el Gordo hasta el 12 de febrero de 2015. Gracias. Gracias.